qué pedo racito te los prometí y aquí está el vídeo waipu tier list de aniversario de aniversario verdad no sabemos si en el aniversario sacarán un personaje nuevo no sé no sé esto es pre aniversario con lo que se tiene hasta el 0507 2022 ahí te va esta tier list va a ser sin ataduras 100% listo a que me funen así que empecemos bari tierce aquí falta a ver c a b c d el de no viene bueno no hay pedo no hay pedo tierce una mierda de personaje una mierda de waipu el que le guste se desuscribe bye la que sigue a la vela para ver y antes no me gustaba antes no me gustaba pero recientemente pude apreciar los muslos y qué detalle qué detalle tiene a no llega tiene ese porque le falta rostro le faltan casos y demás verdad siguiente pero tierra entiendo ese gusto por las waifus ligeramente musculadas porque seamos honestos para hacer la waifu mamada entre comillas yo no veo yo no veo que tenga mucho bíceps y a mí las cosas a medias no me gustan así que tierra entiendo del detalle se quedaron a medias lo que lo quisieron hacer muy no sé o sea si vas a poner una waifu mamada por la mamada hola como claudio we claudio si es más a claudio le faltan hola como marvin con chichis pero o sea para qué me das esto un fideo que está ligeramente marcada del abdomen entonces tierra se queda medias desde el punto de vista bien acá efe indiscutible tiene las caras tiene la cintura tiene la caderota que es lo más importante lo tiene todo siguiente eleonora tiene s una princesa totalmente indiscutible tienes eugenia muy guapa y todo sí muy guapa y todo pero le falta si algo es de ese algo de carisma que no sé no sé desde mi punto de vista le falta algo pésima guapa y la caballero del futuro pésima pésima lo mismo para la princesa del futuro una rubia más sácalas sácalas de aquí salgan todas estas 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 tres misma categoría me me dan a su vuelo y cuelen a caca siguiente gabriela tienes indiscutible tiene el cuerpazo es un ángel tiene la actitud esa mirada lo sabrás lo sabrás esa mirada que oh my god eva idol eva idol yo siempre lo he dicho eva idol es lo que conocemos como un camarón aquí en aquí en la raza que conocemos de estas como un camarón excelente cuerpazo y pero my god la cabeza se la quita si se puede utilizar todo lo demás por eso le decimos camarón bajamos a tierra porque le falta un poquito verdad esto es nada más para que les duela a los fans de la princesa del futuro y la caballero del futuro lan pierde por encima de ellas claro que sí gabri digo gabriela lápiz la vistiera la original y única waifu axila luego habrán venido otras pero lápiz en la original waifu axila yuse un amigo más fue yuse un amigo más güey de plano saneta al que le guste yuse pésima elección de waifu lilith lo tiene todo güey una carita hermosa güey agarraderas tiene el cuerpazo güey buenas 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 costumbres y ya tú sabes tú sabes la historia de lilith tiene todo esta mona mira está en esta güey hijo es que llega un punto en el de los gachas exageran todo lo exagerado así un chingo arriba un chingo abajo de demasiado güey pero no todas las waifu tienen que ser así yo estoy un poquito harto güey de este pedo y vas a ver que mister ese va a haber cuerpos muy variados porque esto no 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 es exceso de exceso de ella tú sabes lupina a ver tiene ese los que han visto el super traje de lupina sabrán esto es solamente para conocedores y tiene ese a veces a veces se antoja a veces se antoja ya tú sabes verdad pinche minio que mida unos 50 güey o cuánto mide lynn se antoja otra de estas rubias sin chiste a que no valen la pena un perro también lo ponemos hasta abajo el dicho perro ese está que también está muy mal gozar malas costumbres ni siquiera es guapa no hay no hay razón para para quererla un androide de látex este bueno si hemos visto esto hemos visto la animación todos bien hemos visto las físicas y el rebote queda bien establecido que no son de titanio los androides sin embargo sin embargo ya verás un poco más adelante este androide está preparado para la guerra y por tanto no no puede haber más nadie quiere ese sí sin miedo al éxito ya y todo siempre me dice no tiene tiene fbi tiene el libro libro es un es un dibujo es un dibujo y tú y yo sabemos porque es tiene ese esta pierre está esta esta mona no me gusta me gusta me gusta y lo tiene el pinche gorila y atrás no bueno no no le dice tiene ese esas piernitas ha ido el web hay perro web a poco no a poco no de hecho se me hace que ella es de las pocas rubias que me gustan la grandota puede entender por qué te gusta pero a mí no vino otro perro otro perro lo echamos allá abajo soy de la playa soy de la playa sinceramente me gustaba más cuando no no iba a la playa ya lo dije en tier listas anteriores pero le enerfearon las patas que era algo de lo que a mí más me gustaba de sueño es a esas piernitas chonchitas de niña bien y ahorita mira nada que te hicieron soy de la playa que te hicieron en línea tengo una debilidad por las morenas en efecto y está la mil fue original güey no 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 cuando se como 40 años y se ve así bro me la llevo para casa añejada y todo güey este ni sé quién es güey erina la vieja sabrosa ella también es mil pero llegó después de esta otra verdad y sinceramente yo sigo pensando que la mejor relación cintura cadera la tiene erina si no has puesto atención a la imagen este puedes ir para allá ahora vamos a dejarnos de pendejadas tú y yo sabemos que cuando salga camanuel chiquito te la vas a arrancar tú y yo sabemos que te la vas a arrancar te conozco me conozco no se diga más siguiente el androide este pésima waifu horrible y luego la manga no tiene brazos tiene los dientes picudos güey está bien fea o no sé no sé qué le ve no sé neta no sé uy ahí viene la diosa abran paso ábranse perras que ya llegó la diosa el único perro que me gusta el único perro de todas estas waifus perro ella es la única que la hicieron bien exquisita divina en su rostro todo lo demás también todo lo demás también este pues es otro hombre lo ponemos acá es también es otro hombre lo ponemos acá junto con los machos estos que tienen porque ahorita no estamos evaluando machos así que éstas van para allá la maldita lisiada a ver habrá algún enfermo habrá sé que habrá algún enfermo y va a poner en los comentarios clara tiene se es que deberías de pensar en las posibilidades no 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 pienses en las posibilidades línea 2 o como se llama esta línea 2 sí bien pierde ese web exquisito color de piel güey viste bien qué más puedes pedir tiene estilo web rina desgraciadamente no es de mi agrado no es bonita web nunca nunca se caracterizó por ser bonita en la serie tampoco creo que la sea hasta le tiran mierda por ser de que placa chaparra y placa cansada ojerosa y sin ilusiones o como diga la canción entonces no priscila pésima white también es otra white genérica de esas que agarran es que es es el mismo cuerpo es el mismo cuerpo nada más le ponen una peluca diferente y te la venden y tú ya te crees que es una nueva waifu ella mira esta mona web y la otra la de las barajitas donde está ya sea que está también más vamos para ver para ver esas estas son la misma web persona con él más ni siquiera diferente peluca nada más le pusieron un cuerno y ya crees que es otro güey pésima y pésimo desarrollo creativo de estos personajes no me gusta para la verga ahora sí vamos a pensar en las posibilidades para ir ese güey tiene dos piernas izquierdas pero eso a ti a mí nos vale verga porque tiene tentáculos y eso ninguna otra white lo tiene así que tiene ese la crem de la crema siguiente la otra white un perro está está mira me acabo de dar cuenta es otra white o clon que es la misma que priscila que es la misma que lucy que es la misma que rey son la misma web son la misma mismo cuerpo misma peluca web nada más y ahora le creció otro cuerno ya tiene dos cuernos y ahora le pone el nombre diferente y creen que nos la vamos a tragar no no 72 y déjense caer como quieran perros pero a significa amigos ment android o sea un androide diseñado para la entretención del dueño y a mí esa madre me puede entretener de mil maneras diferentes hasta ahí la vamos a dejar y vamos a pasar con lo más polémico que va a ver ahorita que va a ser carita sonriente a mí nunca me han gustado estos personajes con esa actitud de que tienen los ojos cerrados nunca nunca este y se me hace que le forzaron un estilo de cuerpo que no tenía o sea a mí me parecía que se hubiera seguido con el cuerpo original de este pedo y se aceptaría bien pero es que cuál es el afán es más vamos a ponerle aquí junto con todas las de la playa aquí están cuál es el afán de convertir a todas las que vienen en bikini en un par de chichis web estoy completamente en contra de eso todas estas tenían un físico característico diferente web a todas las demás de hecho soy de la playa era de las primeras personajes que se veían chobis se veían así bien daditas excelente y lo use era una planota está bien plana planeta si tenía cadera y todo estiló la otra pues también era un una aldeana más aldeana número 3 web y ahora a todas las pusieron el mismo cuerpo chichotas no discúlpame cacao pero no hasta aquí el waifu tier list espero lo hayas disfrutado te ha desreído y dejen tus comentarios aquí abajo cuál sería tú tienes un saludo para todos